Les quiero mostrar este video, el video de Soher Elzucaria, abogada, magíster en Relaciones Internacionales, y la diputada nacional que ayer se plantó y le dijo al oficialismo en general y al presidente en la Cámara en particular lo siguiente. Primero mirá el video. Tiene la palabra la diputada Soher Elzucaria. ¿Está bien dicho? Ya lo va a aprender, presidente. Elzucaria, gracias. Perdón, ¿eh? Soher Elzucaria. Gracias, presidente. En realidad, vuelvo al origen de esta sesión. En realidad, me encantaría saber, y pido que usted en algún momento nos pueda responder, si tenemos o no quórum. Es decir, vuelvo a que de alguna manera se pronuncie sobre el artículo 22 del reglamento. Usted nos citó, presidente, a una sesión habiendo vencido la excepcionalidad excepcionalidad por la cual estábamos enmarcados en un protocolo virtual. Por lo tanto, nos hacemos presentes donde debemos trabajar, que es en este recinto, y en eso estamos. Por eso también, presidente, me parece absolutamente necesario que usted, como tercera autoridad de este gobierno de científicos, nos puede dar una respuesta si tenemos o no quórum esta noche. ¿Estamos sentados en nuestras bancas? ¿Tenemos quórum los que estamos sentados? Porque si no, el letrero sigue diciendo que no hay quórum. Damos unos segundos y hablamos con Soer. Zucaría, ahora la conocemos todos. Diputada Zucaría, buenas noches. La salud de Luis Majulto, del equipo de Mirá, y para no hacerte perder tiempo y para ir al punto, ¿por qué vinculaste? Este gobierno científico nos tiene que decir si hay quórum o no. ¿A dónde quisiste llegar con eso? Buenas noches, Luis. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, en ocasión, en ese mismo recinto, cuando asumió el presidente Fernández el 10 de diciembre, nos dijo a todos los presentes y a todos los argentinos que este gobierno se iba a diferenciar porque era un gobierno de científicos. Aprovechando el mismo recinto y la situación en la que nos encontramos entre la pandemia, la incertidumbre y el avasallamiento hacia las instituciones, por eso quería saber realmente a qué se refería con gobierno de científicos si no nos pueden dar respuesta a los argentinos. ¿Qué pasó ayer? Y pasó un papel a un pan, Luis, ni más ni menos, que en Argentina se vio lo que se ve hace tiempo lastimosamente en Venezuela. Dos cámaras de diputados que sesionaban simultáneamente. La verdad que un bochorno de parte, un error enorme, institucional y político de parte del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, quien no supo arribar a una solución frente a que él mismo convocó a una sesión sin haber tratado siquiera de dialogar con la oposición de los bloques parlamentarios durante más de un mes. El protocolo por el cual sesionábamos de manera virtual era excepcional y consistía en dos cosas. Un parámetro temporal, es decir, tenía una fecha de vencimiento, y lo segundo es que era por consenso, que implicaba el consenso de todos los bloques y de los temas a tratar. Por ende, ahí es donde vemos con preocupación que el Frente de Todos quiso imponer la renovación de este protocolo virtual sin dar a conocer los temas a tratar. Y ahí es donde vemos la gravedad institucional de la prórroga que se dio en el marco de esa sesión inválida. Sober, vos decís que de alguna manera quieren esconderse detrás del Zoom para hacerlo breve. Definitivamente, Luis, porque fíjate, nosotros trabajamos en virtualidad, sesionamos y trabajamos en comisiones. Hasta ahora la agenda parlamentaria era consensuada y sabíamos qué debatir y todo lo demás. El tema es que el paquete de leyes que quiere imponer el Gobierno Nacional basa en un trasfondo que realmente perjudicaría y reformaría gran parte de nuestros cimientos institucionales. Te explico. No solamente ingresa presupuesto, también ingresa la reforma judicial, también ingresó ya el tan mencionado impuesto solidario, pero también se está hablando de que ingresa en los próximos días la reforma al cálculo del haber jubilatorio, la reforma a la ley de coparticipación y la reforma a la ley de ganancias. Es decir, hay una reforma fiscal, hay una reforma política y hay una reforma judicial. No está en juego solamente el Parlamento. Perdón, Sober, un segundito. Primero yo quiero decir lo que me pasa. Me gusta mucho el lenguaje con el que hablo, el vocabulario rico que tiene, porque es una persona muy joven, vocabulario muy rico, es licenciada en Relaciones Internacionales. Yo, más allá de que pueda pensar o no como vos en muchas cosas o no, ojalá haya mucha gente en la política muy preparada y que defienda ideas de cualquier, en el frente de todos, en el Partido Obrero, en cualquier lado. Pero bueno, lindo tener una cara nueva, ¿no? Y no es que yo tenga problemas con la gente que entrevista todo el tiempo, pero lindo tener una cara nueva. Después le quería preguntar a Martín, el paquete impositivo o los impuestos que se supone que quieren poner, porque ayer el presidente desmentió que el impuesto a las ganancias, ¿también va a formar parte de estas sesiones? Claro, claro. Bueno, por supuesto el impuesto solidario que supuestamente es a los patrimonios, pero que en realidad termina siendo a los activos, que hay una enorme diferencia porque si yo te pongo un impuesto al patrimonio, es tu riqueza neta la que estoy evaluando, la diferencia entre tus activos y tus pasivos. Acá el título dice al patrimonio, pero después abajo es solamente a los activos. Vos tenés, por ejemplo, un hotel que vale 200 millones, pero debés 190, pagás como si tuvieras 200 millones. Claro, una locura. Bueno, un disparate, no hay mínimo no imponible, paga más el que tiene 201 millones queda más pobre que el que tiene 198, otro disparate. El que tiene que repatriar plata que está en el exterior tampoco puede hacerlo si no tiene plata en efectivo, entonces le toca una alícuota que llega hasta el 525, que es confiscatoria en estos momentos. Es un disparate, la ley está mal armada, lo pueden corregir, pero sin duda va a ser uno de los proyectos que ya entró, digamos, y es uno de los proyectos que quieren tratar, y ahora por lo que está contando justamente Soher, es muy probable que también venga acompañada de la reforma previsional que quiera hacer el gobierno para volver a ajustar a los jubilados, ahora por ley, sería más genuino por lo menos, blanquearlo y hacerse cargo y hacerlo por ley, y encima una reforma del impuesto a las ganancias de la cual ya se habló. Me queda hablar con Soher, me esperás un segundito, Soher, si tenés unos segundos, con Silvina Martínez. Por supuesto. Bueno, con Silvina Martínez, atención porque Silvina Martínez, hay una nueva denuncia, ¿vos te acordás de los sobreprecios del COVID? Los primeros sobreprecios del COVID. Sí, claro, los famosos fideos de Arroyo. Bueno, hay una nueva empresa, no, la misma empresa que fue señalada por sobreprecios está volviendo a vender, parece que una cosa muy distinta de la que es su objetivo central como empresa, y con sobreprecios también, pero enseguida seguimos con Soher, esperá que quiero pronunciarlo, sucaría, el sucaría, y es con K y es descendiente de libaneses. Yo también soy descendiente de libaneses, pero no tengo la cultura que tiene Soher. Soher el sucaría, te quiero hacer una última pregunta y tiene que ver con tu mirada sobre lo que está pasando en este momento, con el país, con el gobierno, con la dirigencia política, tu mirada. Bueno, Luis, la verdad muy preocupada. Creo que la dirigencia, no toda la dirigencia política, parte de la dirigencia política está dando mensajes muy contrariados y la ciudadanía está muy preocupada y se suma también esa sensación de no saber hacia dónde vamos, ¿no? La inestabilidad que viven muchos ciudadanos permanentemente, estoy hablando con instituciones y con vecinos de todo el país en este momento y la verdad que hay una gran sensación de frustración y de temor. Lo estamos viendo con la toma de tierra, lo estamos viendo con la defensa de los campos por las roturas de los hilos bolsa, lo estamos viendo con las aduanas interiores. Digo, en poco menos de un año nuestro país retrocedió terriblemente y ya no se trata de la grieta, se trata de una situación social que está como ahí, pendiente y que me da mucho temor. Y hay otra dirigencia muy comprometida de la que me siento parte como todos juntos por el cambio y de la que somos conscientes que en este momento tenemos que ser muy mediadores, muy calmos y aportar templanza, aportar inteligencia. De hecho, nuestro bloque ha aportado gran cantidad de proyectos para salir de esta circunstancia y de esta coyuntura. Pero lamentablemente no vemos en el gobierno nacional una respuesta que sea coherente, que sea concreta y tampoco sabe cómo salir de esta situación. Es cierto que el presidente se enamoró de la pandemia y es cierto que ahora va a empezar a abrir mucho más la brecha de esta lamentable ruptura que hay en nuestra sociedad porque necesita profundizar para conformar a su equipo que es el frente de todos porque está bajando de las encuestas y ya no se siente el superpoderos. Eso era el Zucaría. Muchísimas gracias, diputada nacional, por este contacto. Ojalá podamos volver a hablar en cualquier otro momento. ¿Sí? Un gusto. Muchas gracias. Vamos a ver si después de una breve pausa podemos hacer a tiempo para hablar con Silvina. Si no lo podemos desarrollar bien, le vamos a pedir disculpas a Silvina y hablamos el domingo de esto que es un escándalo.